Que estamos tristes, estamos tristes. Que sentimos dolor en el corazón, sentimos dolor. Y estamos hoy acompañando a la familia de estos cinco seres queridos que se nos han adelantado. Nuestra confianza y nuestra esperanza es que están ya con el Señor. Y ciertamente la muerte de cualquier persona da tristeza y da dolor. Y en este caso para la familia, traer desde Estados Unidos cinco cuerpos sin vida de aquellos que se fueron con tanta ilusión, es doloroso. Y como dice el Evangelio, cuando murió Lázaro, muchos vecinos llegaron a consolar a las dos hermanas de Lázaro. Y Jesús también llegó. Y Jesús lloró ante la muerte de su amigo Lázaro. Pero hoy no estamos para hablar de la muerte. Estamos para hablar de la vida. De la vida como un don. De la vida como un regalo que Dios nos ha dado. Y nos la ha dado para que crezcamos y superemos. Y lo que movió a estos cinco hermanos que ya no están con nosotros, sino que están con el Señor, fue el superar en la vida. Y se fueron a Estados Unidos para buscar la mejoría de sus propias familias. Por eso se fueron. Y buscar la mejoría es siempre un derecho que todos tenemos. Mejoría aquí en la patria. Pero desgraciadamente en un país desigual, en un país de injusticias, y en un país corrupto que quita oportunidades para una vida más digna y mejor, muchos hermanos y hermanas se van a Estados Unidos. se van allá buscando oportunidades que desgraciadamente nuestro país no ofrece. Por eso hoy estamos unidos con ustedes y estamos unidos como comunidad. Ya les dije al principio que nuestro obispo, que está en unas actividades de la diócesis, les da las condolencias, les da mensajes de esperanza y ofrece también la Santa Misa donde Él está en estos momentos por nuestros hermanos y por ustedes. No estamos celebrando la muerte porque nosotros los cristianos no celebramos la muerte. celebramos la vida, celebramos a Jesucristo, a Jesucristo que siendo Dios se ha hecho hombre naciendo de la Santísima Virgen María, naciendo en una pequeña aldeita así como Canapará abajo y naciendo en la gran pobreza. y ha hecho todo esto para hacernos ricos, ricos en el amor, ricos en la fe, ricos en la vida que solamente la fe nos puede dar. Por eso, a pesar del dolor, a pesar de la tristeza que sentimos hoy en nuestro corazón, alabamos y bendecimos a Dios porque ciertamente la muerte material es el final de la vida y esto no se puede ocultar. Es el final de la vida porque aquellos lazos materiales que nos unían a nuestros seres queridos se han roto de una vez para siempre. Pero eso no es todo. La verdad total es que en Jesucristo que ha venido para darnos vida, la muerte se hace vida. porque el Señor ha vencido el mal, ha vencido el pecado y ha vencido la muerte misma desde la cruz. Cristo para salvarnos quiso pasar por la muerte y no es que en esos tres días estuviera dormido, murió de verdad, pero se levantó de entre los muertos. ¿Para qué? Para que nosotros también en el último día nos levantemos de entre los muertos y entremos al gozo del reino de Dios. Hemos escuchado en la primera lectura al profeta Isaías, al profeta Isaías que nos dice que en aquel día el Señor va a preparar sobre este monte un festín de manjares suculentos. Compara el Señor la salvación final a un gran festín, a una gran fiesta de la abundancia de la vida. Y por eso estamos seguros que nuestros cinco hermanos por quienes estamos celebrando ahora ya participan de la gloria del Señor. El apóstol Pablo nos enseña que todos aquellos que en esta vida se han unido a Jesucristo también a la hora de la muerte se unen a Jesucristo y participan de su victoria, participan de su triunfo, participan de la vida eterna. Si los lazos materiales que nos unían a ellos se han roto porque ya no estarán con nosotros en este mundo, ahora los lazos que nos unen a ellos son lazos espirituales. Lazos espirituales que ya no se rompen y que ya no se rompen porque han sido tejidos con el amor de Jesucristo, han sido tejidos con la sangre de Jesucristo, han sido tejidos con la muerte y la resurrección de Cristo. Se fueron buscando lo que malamente llaman el sueño americano. Y todos nosotros sabemos las dificultades que atraviesa la gente para irse a Estados Unidos. Deudas, préstamos, venta de propiedades y sabemos que aquellos que prestan pisto retuercen a la gente con los intereses. Sabemos de los sacrificios que estos hermanos hicieron. Pero sabemos hoy que ellos gozan de la presencia del Señor. De ese reino donde ya no hay dolor, de ese reino donde ya no hay tristeza, de ese reino donde ya no hay deudas. Quisieron algo mejor para ellos y para su familia y Dios lo sabe. Dios lo sabe. Pero ellos ahora gozan de algo más grande. No fue voluntad de Dios ese accidente del incendio en el que ellos murieron. Son cosas de la vida. miren el desastre de los 48 que murieron quemados se supone en un lugar para proteger a los migrantes ahí en Tijuana, ahí en Ciudad Juárez y pudiéndoles abrir la puerta para que salieran era una casa refugio pero más que casa refugio era cárcel. los policías lo abrieron y murieron 48 hermanos migrantes en ese incendio. Ahí hubo mano criminal ¿por qué? Porque pudiéndolo salvar no se salvaron. En este caso fue un accidente que lamentamos profundamente pero también animamos a la familia a seguir adelante. La vida sigue y los ideales que tuvieron estos hermanos de superar en la vida son ideales que ustedes también hoy están recogiendo para seguir luchando para seguir animándose para llevar también una vida más digna y mejor. y sabemos nosotros que el Señor les ayudará y sabemos nosotros también que la comunidad aún desde su propia pobreza y desde su propia pequeñez también sabrá ser solidarios con ustedes para animarlos y ayudarlos a ir saliendo adelante. que Dios el Señor de la vida nos ilumine para comprender mejor las cosas que Dios el Señor de la vida nos dé la fuerza para seguir luchando y animándonos como estos hermanos querían hacerlo en su vida. que Dios dé a estos hermanos nuestros el gozo y la alegría del triunfo sobre todo mal sobre todo pecado y sobre toda muerte y goce de la gloria del Señor. Amén.